Pues ha comenzado el cortejo fúnebre de nuestro buen amigo Omar Ríos Chávez. Estamos transmitiendo desde el Saucillo Sombrero de Zacatecas, México. Él perdió la vida haciendo lo que le gustaba, servir. Era una persona servicial, le gustaba el arruende como a todos. Pero era una persona muy servicial y tristemente pierde la vida prestando la ayuda a un compañero que se había caído también en la moto en este trayecto de terracería. Lo llevaba a Gualterio en una de las curvas de Gualterio. Bueno, pues ahí se impacta en la lateral de una camioneta y tristemente pierden la vida. El otro era de allá de la comunidad de San José Rancho. Se veía un contingente aquí de motocicletas porque también manejaba moto. La usaba, esa moto la usaba, la negra. Esta es la negra de él, Irene. Esta es la... No, esta no es. Ahí van los... Y ahí viene, en la yegua. Esta es la que él montaba. A ver, a ver. Esta es la yegua que él montaba, mirenla. Mira nada más. Su alegría era su yegua. Era su vida. Mirenla. Ahí va su... Su yegua bonita. La tenía bien... De rienda buena para colear. Y ahí la van montando. Los compañeros. Aquí. Ánimo viejones, ánimo viejones. Ánimo. Ahí van los compañeros. La novia. La novia va montando el tamborazo. Muy alegre el bueno mar. Ánimo, ánimo. Su hermano, su hermana. La compañera de su madre, al alocao. Eso. El viejo alegre. El alocao, el viejo alegre. Ahí va su madre, su hermano. Su mamá, su hermana, sus padrinos de pila. Quiero querernos en tu pecho. Venir, venir a las bodas. De aquel celestial esposo. Que amante dulce y gustoso. Con vida a las almas todas. Padre nuestro que estás en el cielo, santo. Dado sea tu amor. Su señora madre, doña Constanza. Doña Constanza. Doña Constanza. Dios, no soy tu madre cada día. Perdón a mis tres fechas. Como también nos son. Cortejo fúnebre, en lo que será su última morada. ¡Gobbiérnese! ¡Adiós! ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Una cruz de madera de la más corriente Bueno, pues aquí viene su hermano de Omar, dice siempre te recordaremos Omar Ríos Ahí está el buen Omar Interactivo el buen Omar, muy imperactivo Muy servicial, muy servicial Muy servicial su carnalillo Y murió haciendo eso Ayudando a la gente Ahí lo tiene Allá va la yegua que él montaba Voy a poner también el sombrero de Omar Vea su yegua, cómo la cuidaba Ay, no, es para que se dé un buen Omar Ahí viene la yegua que él montaba, miren Y aquí a su novia Su sombrero Es el quesado, miren Ya la yegua Esta es la yegua que él montaba Y ahí está la novia Con el sombrero Con el sombrero de Omar Acá viene sus compañeros Aquí del rancho Es el cortejo fúnebre De Omar Ríos Chávez Y aquí estos echando Los italiqueros Porque también Omar manejaba su moto Una itálica Un avento creo era Bueno y aquí están llegando más Gente de a caballo Que se viene a unir Gobiérnense Ahí está, miren Qué bueno Qué bonito es esto, eh A él le gustaban Era el primero Mi totero Mi totero Era el bueno Omar Pero mi totero Es la yegua que él montaba Ahí va la novia Una novia que se queda viuda Bonito animal, miren Bonita su yegua O el gran mar Bien gorda Véala Siempre andaba en ella Y la novia Que se queda viuda Viene el cortejo fúnebre Hasta el viento Hasta el viento Hasta el viento Se siente fúnebre Ahí van los cabalgantes Que se han adherido Miren la música Río de Juan Marta Siempre te recordaremos Mario Chávez Río de Juan Marta Sánchez Lázaro y Sara con mucho cariño, Sarita, una persona muy altruista, Sarita, ahí van los listones, las coronas, la gente, gracias, gracias, ánimo. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Le ganó al rancho a la que le subió el vidrio, ya te vi, ya te vi. Ahí vienen los vehículos, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Triste esto? Mira, ahora sí me da para abajo. Le gustaba él como a todos. No hombre, las parrandas como cualquiera, las disfrutaba el viejón. Sí, quedó muy feliz, a gusto de la coladera. Quiero sobre haciendo lo que le gusta, era muy servicial el vato. ¿Verdad? Suman, duele, duele. Ahí lo llevábamos, ahí lo llevábamos. Él ya está allá con el gran jefe, allá cabalgando, contento el viejón. Allá no hay dolor. Siempre era. De nada, como él siempre era. Ándale. Vámonos. ¿Y a qué más hacemos? Ahí. Se nos adelantó poquito. ¿Dónde? Del rancho colorado. Del rancho colorado. Así para abajo. ¿Dónde vas hablando? Sí. ¿Lo van a ver todo? ¿Lo van a ver todo? A Castellona, a Cueves, a El Hidro y a Alba. Esperamos esto. Qué bueno, qué bueno. Aquí es donde se demuestra la unidad de la familia. ¿Verdad? Ya está. Muy bien. Ya salimos. Ya está usted. Sale. Un saludo para todos los familiares de mi compo Omar. Para todos los que están en Norte Carolina, con mi hermano Cachorro. Para ellos todos. Aquí estamos con ellos. Sale. Mi compo Omar. Ahí estamos. Gracias, gracias. Bueno, pues ahí está la gente que muestra la solidaridad con el buen Omar. Y aquí están las coronas. Saludos también a... Ánimo, ánimo. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Ahí la llevamos. Santa María, ruegale a Jesús, que perdones tu alma, que lo lleve al cielo, que por el laboraje lo lleve al cielo, que por el laboraje lo lleve al cielo. Y a su señora madre, vea nada más. Imagínese el dolor de perder a un hijo. Doña Constancia. Allá vienen sus padrinos de pila, de Omar. Su hermana. Su hermana, abrazando a su... de brazo de su madre, la mamá de Omar. Santa María, ruegale a Jesús, que perdone su alma, que lo lleve al cielo. Son las canciones acá de mi compa Omar. Las nieves de enero. Y nació en enero el viejo. Un minuto. Así que, lo lleve al igual a mi compa Omar. ¡Gracias! 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 ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está mi compo Amar su canción! ¡Ahí la tiene! ¡Bien, bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué masaje! ¡Bien, viene caminando! ¡A pie! ¡Si no me salta el esto y vuelo! ¿Para que rebaje? ¡Más! ¿Para que, que batallen conmigo? ¡Sie! Ahí vienen los compas de mar, pura gente de a caballo. ¿Cómo están, jóvenes? Adiós, adiós. Ánimo, bienvenidos, ánimo, ánimo. ¡Gobierna! Bueno, ya le hicieron valla a los compañeros de Omar, también de las motos, se le hicieron valla. Ahí está seguro. Con esa yegua, Omar recorrió todas estas llanuras, caminos. La yegua ya llegaba solita a la casa. Llegaba solita a la casa, su yegua. Ahí está, mirenla. ¿Qué le están haciendo valla? Hasta los perros. ¡Hola! ¡Laura Carrana, órale! Zacatecas. De Fort Worth. Aquí están, está el descanso. Ahí están, de De Fort Worth, dicen. No se imaginaban conocerme y vean dónde me topan. Aquí va entrando ya el tamborazo. Pues ya la gente apostada, aquí abajo de los huisaches, en la sombra, el calor está sabroso. Y esto para darle el último dios a Omar Ríos Chávez. Tremendo, ma, tremendo. Hay bastante gente, miren. Dicen que hasta para morir hay que tener suerte para que la gente lo acompañe a uno. La tradición que lo tienen que bajar aquí en el descanso. Ahí están los, los motocicletas accionando los, los claxon, acelerando sus motocicletas. Bueno, la costumbre que bajan al cuerpo aquí en esto que se llama el descanso. Para la gente, esa comida. A la gente quien se está arrimando a verlo por última vez, al buen Omar. La gente que se da cita. Esta es una tradición. Es una tradición bajar el cuerpo aquí en el descanso. Para que la gente, sus seres queridos, lo vean por última vez. Su señora Mar, su hermana. Su hermano. Ahí está su señora Mar. Ya, ahí está su, mire. Ahí está su yegua. Con esta yegua recorrió todas las planicies, carreteras, coleaderos, san jose de ranchos, san jerónimo de sauces, chalchihuites, xúchil, gualterio, el cura, saucillos, no sigas la de san rafael. Y ahí está su yegua hermosa. La tenía bien cuidadita. Y así nosotros le llevamos la imagen para el mundo. Momentos tristes, difíciles. mire su hija de Omar, luciendo su sombrero charro, montando la yegua que era su señor padre. Son momentos muy difíciles que quedan marcados. y a su abuelita, la mamá de Omar. Ven nomás, ahí le acaban de bajar a su hija, del caballo, de la yegua. Miren la yegua. Hasta parece que sabe. Hasta acá. Un saludo para mi tío Fanzarío, y todos mis tíos. Aquí están. Vea su yegua, eh. Vea la yegua. Ahí está a un lado de Omar. Gente, amigos. Le digo, era... Le gustaba el ambiente. Servicial, muy humilde. No le faltaba el respeto a nadie. Ahí está su señora madre de Omar. Dios mío. Su señor padre. Lo vi para estar en alguna camioneta. No puede caminar ya. Bastante gente, se dio cita. De salud del Saucillo, de San Rafael, de San José de Canutillo, de todas partes. Ahí está su niña viendo a su papá, mire. Mira la niña, cómo abrazas a su madre. su hermana. Martín, Oiga nomás Bueno pues aquí están los nombres de algunos de las coronas que mandaron Alma María Ríos Aquí dice, bueno pues no se alcanzan a verlos, Reyes ¿Eso cómo dice? ¿Cómo dice? Familia Martínez Familia Martínez Familia Martínez con cariño Ahí están las coronas Para allá vamos todos Para allá vamos todos No que no seamos cuándo, hasta que Dios quiera Hasta que Dios quiera Bueno y si usted quiere morirse pronto No, 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 hasta que Dios quiera Dame un balazo para morirme De un balazo Se orcan solos Sí Yo ya estaba con un cacho Y yo llego a uno Veo Ya deja de tomar Dame un balazo Taco la pistola Ay Dios mío Pero él dijo ¿Sí? ¿Sí edad? Y dámelo No le hace No te enojas, no No, ya que he muerto ya para que ya te enojaba No, ya que enojaba Sí No, le dejé raquia así Mi corazón ¿Qué más? No, ya no Y ya Y un pedito ¿Dónde? Ahí en Gualterio ¿Se vivía aquí en el Saucillo? Sí ¿Y se casó y se lo llevaron? No, no, no ¿Sólo se fue? No, yo compré una casa allá Ándele ¿A gusto ahí en Gualterio? Sí Este muchacho es este hombre De mi hermano Entonces era su sobrino Omar Sí, Omar ¿Cuántos hermanos son? De De ¿De ustedes Suyos? No, nosotros eran los cinco Pero nada más quedamos ¿Cómo se llama su hermano? Salome Salomea Nada más nosotros quedamos Ya no más Ustedes ya se murieron ¿Y si se frecuentan los dos? Sí ¿Cómo no? Bendito sea mi Padre Dios Yo allí no sabíamos Onde había sido ese accidente Ni sabíamos Ni hasta los Hasta otro día Supimos Dice nomás No Golpes muy fuertes Muy duros Y que unos que aquí Y otros que Se han tributo Eso pasó ahí en la calavera Ahí en la calavera Exactamente Ahí pasó eso Como le digo No sabía Esa es la razón No pues Dios lo Ya está allá con Dios Él Sí Dios la ayude Ey Aquí está la última morada De Omar Ríos Chávez Bueno pues ya Ya lo traen A Omar A los Última morada Bastante gente Hasta para morir Hay que tener suerte Decía mi madre Que englorece Díos Díos Omarcito Te quiero mucho Bueno, pues ya han bajado el cuerno, el perezo. Bueno, pues aquí ya, ahí está el féretro. Están colocando las losetas, Omar Ríos Chávez. Bastante gente.